Vamos a volver con esta pregunta que hicimos esta tarde en el último día de la sesión de equipo de hoy. Quiero agradecer en primer lugar a todos ustedes como equipo por habernos invitado a moderar nuestra pregunta mientras que hay en el programa oficial. La mesa que vamos a... sobre la cual vamos a partir esta tarde y aquí a los que nos presentaré a las bases de ponentes y como tiene el programa de institución fundamental, Estado de la misma en España y de acciones públicas de otras comunidades. La realidad es que tanto... Por tanto, tanto a la gente que está en la sala como a la gente que puede presentar su día de screening lo que vamos a intentar es muy brevemente que hay tiempo de escribir y que no se trata cuáles son los subtítulos que trata el debate. Uno es, en primer lugar, explicar a toda la gente que no se conozca qué es la publicidad corporal y tal e implica cuáles son los funcionamientos y cuáles son las ventajas que puede aportar el desarrollo que tiene este tipo de globalidad publicitaria en España los avances que se están produciendo, pues que es una cosa que por novedosa o por novedoso no quiere decir que sea desconocida especialmente en el valor de la industria junto a la agenda actual y futuro por lo que se pueda prever es decir, el posible desarrollo que la gente que está en la sala efectivamente pueda prever y comente. Bueno, pues sin más de la fe ya habiendo hecho esta introducción voy a dar paso a comentar a las personas que me acompañan en esta sala. En la izquierda vengo a Andrea La Rosa, director general de la edición y director general de la edición. A continuación a la directora general de IBAI, director general de la edición y, en la edición, A continuación, a Juan Ramón Blana, director general de Asistencia de las Inicientes, y en último lugar, Charles Fernando, director de la Asistencia de las Inicientes, director de la Asistencia de las Inicientes y director de la Asistencia de la Asistencia de las Inicientes. Muy bien, pues por no entretener, y con lo que me parece el moderador, es no aburrir y dejar creyentes en los expertos, que son ellos, Charles y Abel, lo que voy a intentar es simplemente dirigir un nuevo debate. En primer lugar, y retomando esto que ya habíamos comentado, los objetivos de la Mesa, de manera ordenada y de lado a la palabra, pero lo que se trata es de, en primer lugar, en qué consiste esta publicidad, esta modalidad publicitaria, en qué consiste, lógicamente cada uno dará la visión desde el plan que representa, el grado de desarrollo que ahora mismo, a su juicio, que existe, de esta modalidad publicitaria en España, y hacia dónde va, hacia dónde va esta publicidad. Y luego tenemos un segundo bloque, donde entraremos a revisar la parte de desarrollo de oportunidades. Entonces, con estos tres elementos, pues de alguna forma, es lo que creo que hemos cumplido. Y a mí me gustaría, en primer lugar, pues contar con la idea de la inclusión, y como generalmente, y además, con no tener que estar en el primer tiempo, ya iniciar el comportamiento. En este caso, es el caso de Microsoft, y me gustaría tener la palabra a todos. Yo voy a hablar, sobre todo, en el canal de usuarios, sobre todo, para que tengamos un cliente de este tipo de ámbito. Desde un bucetista de más, de un punto de, lo que buscamos, sobre todo, es hacer la acción del contenido final, de otros productos, servicios, en el caso de Microsoft, nosotros, nosotros necesitamos la publicidad comportamental, sobre todo, para poder segmentar muy bien, en función de área de interés de usuarios, y es una relación, para poder realmente decir cuáles son, a quién y a esta vez, a los que nos vamos a dirigir de una forma mucho más eficiente. La realidad es que hoy en día, Internet sí que posibilita, de alguna forma, que esta alimentación sea mucho más afín que los medios masivos, y, en ese sentido, nos lo hemos progresado mucho. Lo que pasa es que, lo que es un punto fundamental, que es donde, realmente, vamos a poder hacer que la persona que vaya a recibir un impacto publicitario nuestro, sea realmente aquella que tiene interés por ese punto de servicio, pues, en ese sentido, aún estamos un poco lejos de conseguirlo. Nos falta más crítica, diría yo, a nivel general, para poder tener unos datos suficientemente valiosos para poder investigarlo, y, nosotros, la verdad es que, dentro de nuestros productos y servicios, tanto de la parte de, donde hay un messenger, tanto de la parte de Windows, o los teléfonos que nosotros comercializamos, en general, estamos empezando a utilizarla, lo hacemos de una forma recurrente, pero sí que vemos que hay un enorme potencial en su desarrollo. Entonces, yo, simplemente, para abrir un poco, un poco, un poco, un poco, y tener una idea de hacer, lógicamente, a partir de ahí, que habría un debate bastante interesante sobre la legalidad a uno de esos datos, en el sentido de que el usuario, realmente, esté, eh, esté siendo consciente de que se le está segmentando, se está diciendo este experimento en concreto para poder dirigirlo a la publicidad, pero, la verdad es que, creo que, manejando bien toda esa parte de confidencialidad de datos, las ventajas que ofrece son enormes, porque, realmente, solo vamos a recibir un tanto de la publicidad que nos interesa, no de cualquier tipo de publicidad que nos llega, directamente. Bueno, creo que es un tema importante, que yo quiero dejar, para no ser una parte de esta periodista de la mesa, pero esta primera parte, de una manera muy breve, y, además, sobre todo, como lo es desde vuestro negocio, o sea, una visión inicial, por lo cual yo con el informe, está avanzada. Pues, ¿verdad? Si te parece, nos gustaría ver un poco la visión de la agencia, y, sobre todo, de la vuestra, de vuestro grupo, que estáis presentes con varias agencias, y, además, que ya está acabando mucho, ¿no?, el mensaje digital, efectivamente, de los anunciantes y las propuestas en los planes de medios, ¿cómo puede ser esta publicidad comportamental de vuestra visión? Bueno, pues, para nosotros es muy importante, y puedo ofrecer a los anunciantes, que nos viene desde las agencias de los productos, la posibilidad no solo de comprar espacios publicitarios, es decir, de mostrar sus marcas en determinados espacios, en una página principal de una página de una web, de un portal, de un periódico, sino también poder comprar a audiencias, poder comprar, y dentro de esas audiencias poder comprar exclusivamente el target de cada uno de los anunciantes para cada uno de esos productos. Desde nuestro punto de vista, esto es una ventaja que ofrece el medio, los medios digitales, a través de las plataformas tecnológicas que distribuyen la publicidad, que son los famosos acerros, que nos puedo utilizar, no puedo evitar que las palabras en inglés, pero los servidores de publicidad en internet que utilizamos son los que nos permiten realizar este tipo de representaciones comportamentales. Es muy importante para los anunciantes porque la eficacia de la comunicación se incrementa exponencialmente, es decir, que los resultados que tienes son mucho mejores. Desde el punto de vista del usuario y del internet, yo creo que también tiene un valor, porque al final, si conoces los intereses y habilidades del usuario, puedes convertir la comunicación publicitaria, que es la comunicación publicitaria, en información de valor adquirido. Es decir, el reto es, el usuario en internet está buscando información, está navegando con un objetivo concreto de búsqueda de información sobre una temática, y si tú eres capaz de llegar a ese usuario con un contenido relacionado, con un mensaje publicitario relacionado con el contenido que está buscando, pues consigues convertir ese mensaje publicitario en información. o de mi información, y además de mi información que aporta un valor a ese usuario. Entonces, desde ese punto de vista, pues tiene toda la compasión. Luego ya supongo que hablaremos con detalle de cómo funciona, de cómo hacemos el seguimiento, de los temas legales asociados, pero yo creo que haciendo las cosas bien, haciendo las cosas con criterio, le damos muchísimo más valor, tanto al usuario de internet, como al anunciante que está poniendo su marca en contacto con esos consumidores, como al propio medio que está ofreciendo esos contenidos publicitarios que aportan valor al usuario de internet. Entonces, aquí yo creo que está claro que hay que dar valor al usuario, y eso es un poco la diferencia. Luego, supuestamente, hablaremos en la parte de reto de cómo lo va a implementar toda una de las compañías, o qué es lo que tiene en mente, intentando respetar y dar valor al usuario. Vamos a hablar ahora, hasta otro momento, con el fin de poder creer también la opinión de Autocontrol en nuestras oficinas. Desde Autocontrol, desde la perspectiva de Autocontrol, como dijimos, una vallega de Ustedes, que es el organismo de la autoreaboración, que junto con la Anuncia de las Agencias y Medios, pues trabajamos con una publicidad responsable. Creo que el punto claro en este momento de la publicidad comportamental, a lo largo de su utilidad, que ya ha sido puesta en manifiesto y se va a seguir poniendo a lo largo de la mesa, creo que el punto de interés, como decían, es las implicaciones jurídicas o las implicaciones legales que puede tener esta determinadamente útil modalidad publicitaria. Desde esta perspectiva, hay tres aspectos involucrados en la publicidad comportamental, en el estado de la que nos permite, gracias a un rastreo, de comportamiento de la agregación, de los usuarios y expertos, como está la salud que se suya, y servirnos a los publicitarios a nuestras oficinas, y que estas cuestiones involucradas. Uno son las cuestiones de privacidad, en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el lado personal, en el caso de que estudies en el tiempo, la gente de alguna parte personal, y por último, la idea de protección de menores, hasta que punto, de líquidos, de endológicos, de barcado, este tipo de privacidad, dirigidos a los menores. Hay una normativa, en la materia, en la Unión Europea, tenemos una directiva, que está en la Unión Europea, de protección de datos, tenemos una directiva también sobre privacidad, y las dos están en la máxima autoridad, en la directiva de protección de datos, porque hace un dos días, la Comisión Europea anunciaba, en la apertura de un periodo de consulta pública, para proceder a una autorización, y una autorización de la directiva de protección de datos, una modernización de la misma. Y en cuanto a la directiva de privacidad, porque esta directiva, fue modificada en el año 2009, uno de los artículos clave, uno modificado, es el 5.3, de esta directiva, que nos habla, de un consentimiento informado, para la instalación de pubis, pubis que como ahora es el primer anuncio, son claves para la publicidad, como o caminar. O sea, abierta ahora mismo, en este punto, una interesantísima discusión, en la que creo que todos nos jugamos mucho, sobre qué deben tenerse como consentimiento informado, es decir, si la directiva está midiendo un sistema de team, esto es, que antes de que se instale un mazo, que el usuario tiene que ir a su autorización, lo que implicaría, pues, una tremenda obstaculización en la navegación, y, bueno, desde modo paralizaría el desarrollo de esta modalidad, o si se puede defender un sistema de dictado, esto es, un consentimiento informado, dando la posibilidad, un fácil acceso a herramientas, para pedir que no se te, que no participar en esta publicidad, como comentar, que no se ha serventado, que no se te pases, crees, no vaciones, y que no reciba publicidad posibilitada. En España, parece que se torne, pues, tenemos una normativa también de protección de datos, una ley, un reglamento, tremendamente exigentes, en materia de protección de datos, y en cuanto a privacidad, pues, en estos momentos, España, al igual que todos los miembros de la Unión Europea, tiene que proceder a la transposición de esta directiva, la transposición de este conflicto, el artículo 5.3, y el debate está encima de la mesa, y el debate está encima de la mesa, como se trajo en este artículo, se ha aceptado un sistema de pin, un sistema de alzado, y no sé Carlos si quieres que avancemos ahora, más que en el tema, pero, bueno, hay desarrollo ya, en Estados Unidos, que como sabemos, nuestros temas no siempre van por delante, se ha optado por una solución de autoregulación, la industria ha hecho una oferta, un compromiso de autoregulación en este ámbito, un papel en el que se incluye, bueno, una serie de principios, que los agentes involucrados, se han comprometido a respetar, entre los que están en el principio de información, al usuario, a través de un logotipo, los anuncios que los que recibimos, porque se está haciendo publicidad con documental, una indicación, un logotipo que si pensamos, nos permite acceder a información, sobre quién está haciendo esa segmentación, y quién nos está permitiendo esa publicidad con documental, y que nos permite también, si queremos ejercer la opción del CAU, es decir, que no queremos seguir recibiendo ese tipo de publicidad. Se complementa además, pues con medidas de educación también, con un programa de educación muy ambicioso en estos temas de vida a los usuarios, con descripciones, en cuanto a la utilización de estas prácticas para menores, y en Europa, pues como decía, el debate está abierto, en Francia hay un poco por delante, hay también un compromiso de autoregulación, en este caso, mejor, por regulación, porque es el sustento también por el gobierno, donde aceptan más medidas parecidas, las implantadas en Estados Unidos, entendiendo que de esta manera, ya sería la respuesta en Francia, la directiva, y un que hay que también, más guidelines de la industria, en este sentido, y bueno, pues a nivel europeo ahora mismo, se está trabajando en un proyecto, se está trabajando en la industria, toda la industria de la mano, en un proyecto similar, que se está presentando, se está trabajando con la Comisión Europea, el día 16 va a haber una reunión clave, en Bruselas, autocontrol nos han invitado, nos han pedido que participemos, para dar la visión de los organismos de autoregulación, en este tema, y bueno, pues es una oferta que vivo parecida, y que se complementa con un sistema de control y de reclamación, de tal manera, por lo que hayamos aquí, los organismos de autoregulación, que si hay alguien que no se está mostrando, estos principios, que os pueda arreglar, y que los jugados que tenemos en la comunidad, en cada país, con las medidas de estas relaciones, lo han resuelto. Bueno, estoy en la misma forma de aquí, y vamos a seguir. Bueno, sin duda, sin duda, yo creo que es más fácil de cargarlas con una parte, y vamos a dejar también, la primera que sale, pero sin duda es que es un retorno, importante que tienes con la vida publicitaria, y que de repente, bueno, pues ahí hay una oportunidad clarísima, de poder popular, que la industria coja ese destino para aprovecharlo. Continuando nuestra primera ronda, yo quisiera dar una palabra a los lugares, y a los lugares de Aru, y bueno, desde una asociación, que vela a la relación de los consumidores, en ese sentido, ya de los mensajes, que trabajan los medios, ¿cómo se ve, ¿no?, pues este tema, la que verá, como bastante, la política de ayer. Bueno, pues, buenas tardes, gracias. Yo creo que, en la conversación a la primera parte, yo creo que, desde todos, estaría muy bien. desde mi punto de vista, la publicidad comportamental, tiene, tiene un doble de ventajas, no solo a medida para la industria, sino a medida para la industria, que hay que decirlo, sino como también se ha apuntado aquí, para los ciudadanos. En el sentido de que vamos a hacer tipo de publicidad menos invasiva, un tipo de publicidad más orientada al target, un tipo más orientada a los intereses, de aquellos que la reciben, y yo creo que, desde ese punto de vista, es muy positiva. Toda esa orientación, que pueda hacerse el mercado, en función de los intereses, de aquellos que van a recibir, la información, o la comunicación comercial, me parece positiva. Y desde ese punto de vista, creo que, te digo, casi todos estaríamos de acuerdo. ¿Dónde están los problemas? Pues efectivamente, hay que determinar un marco, un marco regulatorio, en el que todo el mundo se sienta acudir y que los derechos de todos estén garantizados. Yo creo que aquí, quizá en general, pero de todo, en pocos ámbitos como este, queda tan claro que posiciones maximalistas, no es el que va a nosotros, pero es decir, posiciones demasiado abiertas, pueden ser muy complicadas para los usuarios, porque la capacidad, digamos, de inclusión, de este tipo de publicidad, aunque, precisamente, no ha partido eficaz que está ahí, es muy grande, y yo creo que una posición un poco realista, que sea excesivamente popular, en un mercado de un mercado tan dinámico, podría sumar el camino no obstrucción, en un mercado de un mercado. Esto sin adelantar demasiadas cosas, y diría, un poco en la línea del comentario, he echado dos cosas. Una, yo creo que efectivamente, donde están los principales puntos de reflexión, y además, así está recogido, pues, tanto los códigos de la febrera de la tricomisión, como en el caso británico, como en el caso francés, con sus diferencias, es, por un lado, efectivamente, en el estatuto que tienen estos datos, que se mueven en las cucias de los navegadores, y hasta donde se puede considerar que en parte o en todo son datos personales, o no lo son, eso yo creo que es un debate que todavía no está absolutamente cerrado. En segundo lugar, digamos cuál es la funcionalidad que tiene aquí, dentro de la privacidad, dentro de la ruido, también, cuánto tiempo tiene que estar esa información vigente, o no, que se puede apreciar los puntos de conflicto. Un tercer aspecto que me parece muy importante desde la universidad, que han sido recortidos así, en las argentinas, que se refería a Charo, que está contemplado, y yo ya digo por otro aspecto, que es también la navegación a través de páginas sensibles, decirlo así, porque efectivamente, si estamos hablando de un tipo de segmentación que genera, por eso de alguna manera, infotipos, es decir, no sabemos quién es una persona, pero sí segmentamos una serie de características que tienen que ver con su navegación y con la información a la que tiene interés, bueno, ahí digamos, hay un ámbito que puede ser problemático que sea la navegación para las páginas sensibles, por lo tanto, que hay un tipo de publicidad que genera eso a posteriori, en un segundo momento, y hasta aquí, junto a eso, nos modifica condicional también la práctica a través de un determinado ordenador y determinadas personas. Yo creo que ese es un ámbito donde estarían para vivir, por lo tanto, que cogí que hoy, lo más importante, que señalaba Charo, que es el consentimiento informado o el consentimiento previo del consentimiento expreso, o la diferencia entre los modelos opt-in y opt-in. Yo, yo, a ver, se da tanto, me voy a preguntar a lo de ellos, que soy partidario de un opt-in, un excesivo, porque es un excesivo de un opt-in, y desde luego, que soy partidario en el excesivo, de la regulación voluntaria, preferentemente de la regulación voluntaria, pero desde luego, que la administración y luego, de la federación de la regulación de la regulación. Muy bien, bueno, pues yo creo que ahora lo que traes es que, evidentemente, la industria, que yo también quería hacerle la palabra a Antonio, yo creo que sabéis el sentido de tanto Parlamón como Antonio, bien identificado con un profesor más comunitario de la policía, o sea, el de Charo como de Alejandro, a mí me gustaría que hubiera una intervención como primera roda a los que se estaban lamentando desde vuestro punto de vista que quieran que no tanto los temas de retos y de oportunidades, sino que se está haciendo ya desde vuestras empresas, instituciones y condenas de la educación a la cual representáis hoy aquí la industria que ha de atrás, lógicamente, bueno, apostar por esto, obtenéis credibilidad y hacia dónde iría un poco esto, Sin meternos nuevo en esa segunda parte un poco más técnica y demás que sin duda hay retos para cada uno de los que se han hecho. ¿Otra vez? Bueno, he estado, trasera de disculpas por mi voz de ultra tumba, porque me levantamos con la mañana un poco agarrillado, pero todo se da por empujar la industria. A ver, es que es muy difícil sejarar las cosas, ahora está todo muy bien relajado. Yo voy a ser un poco agarrillado por un lado, pero positivo, hemos esperanzado con el otro. Agarrillado porque creo que en el 2011 tenemos dos o tres caballos de batalla y uno es este, sin duda. Tenemos una fecha que es 11 de mayo y estamos hablando solo a nivel de España, solo a nivel europeo, y ahora en la exposición de la directiva, de la ciudad, no sé si hay alguien de la administración en la sala. Si está Sebas Miguel de Punto S es el único en esa sala, realmente nos apoya muchísimo en todo, pero en las acciones de la industria es que hablamos con gente que no acaba de entender el 100% la temática de la que estamos hablando. Entonces es muy difícil transmitir un mensaje constructivo, sobre todo cuando ya te metes en temas de datos personales. El gobierno europeo, como ya han dicho el charlo, pues hay un movimiento masivo a nivel de asociación y el de Europe, pues lógicamente está ahí con una primera línea de fuego y bueno, pues nos encontramos como un ejemplo de la propia Comisión Europea y aquí los abogados por Jiménez, si me equivoco, pero hay dos comisarias de la Comisión Europea tratando este asunto o cumpliendo este asunto y las dos no tienen el mismo discurso. Hay una que se muestra más flexible y con las manos más abiertas y otra mucho más rigurosa. Entonces, si dos personas en Europa que en principio tienen esta responsabilidad muestran discursos que no es el mismo y 27 países se tienen que responder a su directiva de privacidad hasta el 11 de mayo, como mínimo vienden a irse oscuro. pero ¿por qué estoy esperanzado? Pues porque creo que tiene que caer por su propio peso. O sea, los políticos tienen una responsabilidad sobre este tema y no se puede permitir el lujo de que una industria creciente como esta, en las que vemos las datos de inversión en nuestro último estudio, pues se calice, se frene y ellos lo saben. Entonces, lo que hay que encontrar es una guía primero que entiende de que nos estamos hablando de que transmitirles un mensaje de que estén tranquilos que entendemos perfectamente que el usuario tiene que estar absolutamente protegido, su privacidad es lo primero, pero no se puede frenar el desarrollo de una industria que va en camino de convertirse en uno de los valores principales para la economía de este país y de otro tipo. Y yo, como entro, pues lo dejo ahí en el cero de la palabra a los adolescentes. Pues sí, para no, con su investigo, con una otra tradición, por favor, de la era. Muchas gracias. A mí es que me da la impresión de que las empresas adolescentes estamos constantemente pasando a la vida. No basta con tener 400 leyes que nos regulen, más que nuestra gente, no, o sea, esto lo podría decir en el Estado, no basta con estar constantemente haciendo un ejercicio de alcance al consumidor, porque si en realidad tú traicionas a tu consumidor te has traicionado al turismo. El que falla a su consumidor al final tiene el castigo de no tener rentas. Yo recuerdo hace un tiempo en una charla que dio este Javier Lerke, que es el secretario de la Federación Mundial de Anunciantes, que decía la cuota de confianza del consumidor viene dada por la cuota de ventas que tiene el mercado. Esto es una verdad de perruyo, que a veces nos colocamos en la red en el caso de diversar, pues cuando alguien confía en una empresa que en su actividad puede ser anunciante, pues es por algo, es porque lo ha ido demostrando. Yo les he traído hoy aquí dos de los recientes, o sea, yo soy proveedor de las empresas anunciantes. Yo, como asociación de anunciantes, pues ellos me pagan una cuota para que hable aquí en el fondo con este y entonces, pues preparando esta intervención, pues vi en otro día que tenía que firmar unos documentos presentados, pues en este caso era por Heineken, hoy cuando yo les he pasado esta intervención a mi gente, a mí siempre me gusta tenerles como parma, ¿no? Y entonces yo les puedo desparpar, ¿qué os parece esto? Pues bien, no sé, más cañero, o esto está flojo, o caro, o lo que sea, porque cuando les he pasado todo esto me han dicho ya hay muchos más de estos, o sea, yo a todos mis empresas anunciantes, aquí las tengo, aquí tengo una de Unilever, aquí tengo otra de Heineken, todas ellas me piden una serie de factores y en a tener en cuenta en relación con ellos y a tener en cuenta ellos mismos en su relación con todos los consumidores, con todos los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que estamos constantemente reinventándonos ¿qué es el medio online? En muchos aspectos el medio online es una réplica del medio offline, o sea, todo lo que nosotros ya hemos tenido que hacer y que ser en el mundo real tenemos que saber colocarlo en el mundo virtual. Y en este empeño, insisto, las empresas anunciantes han demostrado en general que están haciéndolo de forma responsable y no hay nada más que ver con las denuncias que llegan a autocontrol. Por lo tanto, ¿qué pido? Una vez más, pido que se tenga en cuenta las organizaciones del sector que en general velamos por que toda la defensa de nuestros consumidores, como no puede ser de otra forma, esté totalmente velada y vigilante y por lo tanto, lo que nosotros hemos intentado con el IAE, con el autocontrol y todo este aspecto es trabajar para lo que sea mejor para tanto el consumidor como con la industria. Hemos visto aquí que había puntos de importancia en toda la labor de la publicidad comportamental. Ayuda, es bueno, es positivo. Hombre, yo me quería decir no la matemos nada más nacer, no la matemos nada más nacer por unas cautelas excesivas que al final lo que hagan y lo que consigan será que no se puedan hacer cosas. Al fin y al cabo, pues no hace falta que les diga que todo esto que estamos aquí ahora haciendo no se haría si no hubiera una publicidad detrás como el campeonato del punto de fútbol o como cualquier cosa. Vamos por una carretera y tenemos que pagar el peaje para pasar por la carretera pues también tenemos que pagar un cierto peaje para disfrutar de internet y si en este caso viene dado y encima obtener más información y esta información que nosotros recibimos la controlamos de forma que no sea un exceso la información que tenemos y ver que nuestros formacientes así lo harán y lo hacen pues bienvenido sea. Esto es mi primer. Es que quería contestar un poco la acción de este y que a lo mejor lo que intonucione no lo has pedido de todo esto. Es explicar un poco los tipos de publicidad comportamental que hacemos porque yo creo que debería quedar claro antes de que siguieramos hablando. Yo también te agradezco perdona porque es una de las cosas que me gustaría como primera ronda salirla. Hay gente en la sala que puede estar o en la carretera que nos está diciendo que puede conocer perfectamente para las distintas técnicas y es un poco de la oportunidad. Es decir, aparte del mensaje y la gestión de cada uno de nuestra institución o compañía que nos ponemos un poco que hay modalidades inclusive no probablemente la mujer ha medido qué grado de desarrollo pero sí está claro que el tema va para grande y no para atrás y es una proporción de la verdad en la que el tema se va a desarrollar. No es suficiente una predicción que tiene que generar pero si eso hace adelante y era una de las cosas que por cerrar la primera ronda yo no me gustaría. De que no hay que lo publicar que nosotros con el mensaje de cada institución y efectivamente ahora centramos en modalidades para que vean un poquito más respecto porque no nos ha gustado. Vale, entonces nosotros tenemos un poquito para entrar desde distintas formas. La forma que las tiempos que estamos haciendo es una metodología muy sencilla es que un portal como puede ser el periódico tiene registrados sus usuarios porque están dados de alta en herramientas tipo de esa gente instantánea tipo de electrónico y tiene sus perfiles sociográficos y a esos usuarios los tiene marcados por las famosas cultives de las que hablaba Sara y les monitoriza su narración pero solamente alrededor de sus sitios es decir Microsoft sabe cuando una persona que estaba de alta al messenger que esa persona es el navegador porque aquí no se habla de personas en el caso de Microsoft si tiene el perfil de sociográfico añadido porque tiene edad sexo y código postal como tres criterios obligatorios para recampos a los alienar y que con el gozo de las redes sociales cada vez tenemos más alienados correctamente no apoya soy el ratón 3 si no apoya realmente tus datos personales que te ha aportado entonces en este caso en sitios como puede ser en el caso de Microsoft pues podemos hacer publicidad comportamental dirigirnos a un perfil sociográfico y además añadirnos un servicio de desalimentación por la fidelidad de contenidos es decir podemos ir a las personas a los hombres de 24 años que además estén interesados en temas financieros y en temas medioambientales y entonces en función de los contenidos que han agregado esas cookies esos navegadores han agregado los distintos contenidos dentro de Microsoft pues el servidor de publicidad de Microsoft nos dice esta persona que es un potencial altario interesado en estos contenidos con lo cual le podemos bajar por ejemplo una campaña de libertad que le interese este perfil de usuario y eso es un tipo que se llevan haciendo ya bastantes años en compañías como de la FU en compañías como Microsoft en periódicos e incluso también en las redes publicitarias esto es importante porque las redes publicitarias lo que hacen es agregar volúnteses de distintos sitios pequeños bueno pequeños pequeños no pequeños entonces los que agregan también pueden marcar con cookies a los navegadores y se abonarega por sitios de actualidad sitios de noticias sitios del tiempo sitios de deportes o contenidos de deportes entonces tú puedes impactar a ese usuario o a ese navegador cuando no cuando estén al lado o sea no contratar quiero una campaña en la página en las secciones de deportes de todos estos portales sino quiero una campaña dirigida a aquellos usuarios que les interese el deporte estén donde estén estén navegando por donde estén navegando eso es un tipo de publicidad comportamental muy sencilla y muy importante sobre todo la boca de Echalejandro solo controla el navegador no controla la persona cuando está dentro de ese entorno controlado por ese sector de publicidad y ese Microsoft dentro de Microsoft controla a lo que hacen los navegadores que navegan por la parte de los de Microsoft pero Microsoft no sabe si luego ese navegador esa persona se va a un web de contenidos sensibles como has dicho Microsoft no tiene ni idea de por donde la verdad ese señor de la nueva señor porque en realidad es un navegador pero ahí siempre una persona detrás no tiene ni idea de por donde la verdad fuera de su entorno lo mismo ocurre en un periódico en una red publicitaria solo conoces solo identificas la cuqui cuando estás en el entorno que controla esa cuqui otro tipo de publicidad comportamental que hacemos es lo que llamamos red target que es poner una marca en el site de una nutrición de un ejemplo Toyota tenemos una marca en el site de Toyota y cuando ponemos una empresa de publicidad en muchos soportes y un usuario llega a Toyota un navegador llega a Toyota ese navegador recibe una cuqui de Toyota y a partir de ahí sabemos que ese señor o ese usuario ha pasado por Toyota entonces si hacemos una campaña en por ejemplo en el mundo o en el país o en cualquier portal o sitio o web podemos intentar volver a capturar ese usuario que ya ha estado en nuestra página o podemos una tercera derivada de la 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 comentar cruzar ambos datos los que os he contado antes es decir cruzar datos de un panel de usuarios por ejemplo que estén usuarios con perfil sociomográfico y además con datos de agilidades de intereses con los contenidos que manejan con los usuarios que han pasado por la página de nuestro cliente de tal manera que no solo podremos invasar a los usuarios que ya han estado en la página de nuestro cliente sino que podremos asignar a los usuarios que han pasado a los perfiles es un perfil comportamental determinado que no nos no nos la parte que viene por el cliente que le gusta el deporte le gusta el gol le gusta los contenidos bibliotecales y no podemos identificarlos en todos los sitios donde navegan no podemos identificarlos y sobre todo porque normalmente las agencias no hacemos publicidad en esos sitios es decir con lo cual no sabemos cómo navegar solo sabemos que navegan por sitios que nosotros con los que trabajamos y con los que estamos contratando esas campañas de trivita y podemos identificar porque lo que hacemos es masear la cookie ¿cómo se dice masear la cookie? combinarla cruzar la cookie con lo cual buscar la presidencia mucha la coincidencia entonces podemos impactar con nuestro algún impacto con otra comunicación para que vuelva o con una comunicación similar a aquellos que ya han estado en nuestra página o que se parecen y no han sido similar a los que ya han estado entonces aquí es donde yo intercí a eso que estaba diciendo al principio de la introducción que es donde aportan la valor al usuario porque realmente tú conoces tú como anunciante como marca conoces los intereses de tu consumidor del que ha estado navegando por tu página y vas a buscar potenciales clientes en aquellos usuarios que se parecen a los que ya tienes pero te da igual o sea si no está navegando por un sitio con el que tú tienes al que tú estás en el que tú estás en el que tú estás en el que tú estás es imposible que le monitoreces la navegación o sea no quiere decir que todo aquel que pase por la página web de un determinado al cliente se le vaya a manifestar la navegación que hace en su vida normal no se le monitorece solamente se le identifica cuando se le va a la campaña de ser un cliente se le da aquí y se y se y se y se se compara o se se identifica para poder implementar con lo que no estamos hablando de seguimiento pero a mí me parece muy interesante porque si esto tal como nos explicaba que lo conociera el legislador o lo que decida todo el mundo no va a ir nos cantaría lo que pasa es que nos vamos por la gente del problema o sea nos vamos a veces por el el último paso sin ver todos los entregueres que os he explicado en la vida yo con experiencia el legislador no sabe yo te digo un concreto de la calle en el de Arcos nosotros hemos tenido varias reuniones primera sorpresa después de la primera reunión nos piden que tengamos una sonuna y que les demos una clase para que les enseñemos cómo va esto cómo va esto de la publicidad digital y vamos y se lo explicamos entonces si quieres que la reunión dure poco sacas a la zona del IP con la zona del personal y cita con nosotros que la hemos tratado si quieres hacer un intento pico y paga ellos no quieren pero es que hay una cosa automatizada que es cuando llegas a la zona del IP con la zona del personal ahí hay disculpas que se termina entonces es el punto es un tema yo creo que es un tema que lo hicimos pero insisto creo que lo tenemos en la última parte que no es la práctica de la producción es un tema que nos queda en la rata de remoto y no vamos a tratar de la policía de la... simplemente que es muy importante lo que ha salido allá en la mesa me ha tenido intensidad intuitivamente hablamos de también de usuario rastrear usuario no rastrear usuario como persona con nombres y apellidos el rastreo es del ordenador de la dirección IP pero nada más no hay datos pues nada más de las definiciones hay navegador pero esto es internet si una persona que es muy tequi tiene Explorer y tiene Mozilla y tiene Chrome tiene tres navegadores distintos de internet para cualquier servidor de publicidad hay reconocido como tres usuarios diferentes o sea que realmente son tres navegadores cada navegador tiene una cookie si tú has visualizado en una campaña de un anunciante con Chrome navegando en Chrome o no has visualizado navegando en Explorer o no has visualizado navegando en Mozilla para el post tú tienes tres cookies distintas y para los servidores de publicidad es tres usuarios navegadores diferentes entonces no se sabe el mínimo para la persona los únicos que sabe la persona con nombre y apellidos son los publicarios de la población de datos de este caso como explicado con la película de la opción de general de targeting con el proceso de la opción de Microsoft pero ellos no le dan en realidad lo que dice si yo quiero avanzar que mi bales o que mi robacios o que mi vídeo que desde el grupo cualquiera de los que pase por la página de Microsoft lo vean hombres de 20 a 44 años y ellos como tienen registrado a la gente saliendo y de la gente el mensaje es fundamental que esto que de claro desde la perspectiva de las implicaciones legales que vienen que no es lo mismo que se han dado a la persona que no lo sea y tampoco de la idea que se hagan y si no está de la idea que se hagan y no se hagan un poco las dos cuestiones no hemos hablado de qué permite este tipo de publicidad es una publicidad mucho más evidentemente segmentada dirigida se han dicho ya los restos que aporta valor que aporta valor porque dentro de una noción identifica mucho mejor a su público objetivo y aporta valor a su consumidor porque le está aportando algo de relevancia que es un producto o un servicio eso es evidente avanzando en esto y yo creo que ya entramos en la parte de los retos y en la parte técnica de los retos dejando la parte de indicaciones políticas y de qué oportunidades puede haber que se me gustaría fuera el cero en el debate de la mesa que ya no está en el debate entonces por organizar y me parece que es complementario a lo mejor a lo que quería es claro pero por continuación como el discurso ¿qué variedades de publicidad comportamental has explicado bien o sea, efectivamente luego para que la gente pueda entenderlo las parentes que hay cómo se rastrean cómo se construye y se identifica efectivamente para poder seguir a un comportamiento construir un target de comportamiento y la que me gustaría que se pudiera reducir el manifiesto por parte de los justos que me quiera aportar aquí esto no sé si en la parte de la edición y lo que me gusta que le está viendo en la parte de la edición esto se tiene claramente contemplado si ya hay herramientas que puedan permitir esto en vez de lo que es social los clientes invierten en respuesta y por supuesto a los mensajes marcas en base a que evidentemente hay una cierta edición y un cierto control de clase todos los medios han crecido aparte con la penetración por un seguimiento y una audiencia económica yo no sé ahora mismo si es posible si no es así que otras herramientas el cárcel técnico el cárcel tecnológico se pueden aportar o se están o se pueden desarrollar para tratar de decir un poco esto también al margen de medirlo cuantitativamente a nivel de inversión ¿no? ¿cuantitativamente es posible a día de hoy bueno, es controlable medir esto porque haya fuentes que lo estén permitiendo desconozco pero vamos entiendo que vosotros como industria y como cercanía con los anunciantes no sé si hay ese tipo de herramientas ahora mismo para controlar el tipo de publicidad para que dices me pregunto yo hay herramientas una asociación un poco que he pedido ayer para responder eso yo creo que son más las compañeras que están en la arena de un día a día lo que sí te digo es que iba a ver hace cinco años que nació el Consejo de Direcciones Digitales que se creó con la IMT y que empezó como un grupo de nueve personas que representaban la industria digital y diferentes sectores y que se les miraba casi un poco de reloj ¿no? lo que quería tener que intentar con la gente tirar claro mejorar las necesidades en este país pasar de ser el medio más joven y eso es lo que se exige y todavía tiene mejor apoyo y eso ha crecido el interés en los principales sectores de actividad de esta industria y eso se ha convertido en una exportación digital que está haciendo un concurso el cual creemos que va a ayudar tanto que vemos lo que va a ser la salvación de otros países pero sí que desde luego va a servir para menos a hablar de la única de los únicos que entran en los ejércitos detalles a las herramientas que no son las compañías de la parte de los retos ¿qué supone este tipo de interés de los retos? ¿se me ocurre uno de los retos solamente es la medición sea con un panel o con otra serie de herramientas como Poling House desarrollada por parte de una empresa o a lo mejor un colectivo pero se me ocurre que esa puede ser una no sé si voy a hablar de otro tipo Sí, sí La pregunta yo entiendo que lo que yo pueda decir aquí es que da más sobrellado pero yo me voy a dejar permitirte todavía hay que ver un poco el menor de lo que estamos tratando antes porque el tema de la medición y la audiencia en general no lleva la experiencia comportamental en general todavía es una asignatura primaria es un tema no es muy interesante lo que quiero decir es que por mi silencio no parece que hay un consenso generalizado en algo que he mencionado aquí que es primero que es un contemporáneo que puede ser en controlar la navegación en páginas sensibles que no significa necesariamente la que a lo cual estamos todos pensando en páginas noxantas también en páginas religiosas páginas ideológicas eso de que no me interesan a las agencias que son páginas de la aeropublicidad no sé qué agencia las hace quizás son unas agencias especializadas en ese tipo de páginas pero que precisamente a partir digamos del input que te pueda dar la información de alguien que pasa por una determinada página que es la página que lo dice a partir de la cual te interesa por un usuario puedes perfectamente conocer y monitorizar una relación en diferentes páginas que te pueda interesar o en las páginas de hábitos o de hobbies o de intereses en cualquier página eso es prácticamente factible quiero decir que no hay que minimizar la preocupación que para determinados ciudadanos pueda suponer que no hay mis intereses que los monitorizan en determinadas participaciones lo que es posible técnicamente importante y también quería decir que además las cookies bueno hay muchas cookies de muchos tipos y esto de que uno puede desactivar sus cookies es verdad pero también hay las cookies también hay cookies que uno no controla por el navegador hay cookies que se reactivan es decir que también en este caso estamos hablando de aspectos que yo no creo que invaliden en absoluto que pudiese ser desde el principio la utilidad y el gran interés que tiene la posibilidad comportamental pero no creo que el desarrollo hay que hacerlo digamos o el panorama hay que pintarlo negando determinados problemas que están detrás la administración cuando se muestra reticente o preocupada igual que las organizaciones sociales determinados temas no es solo porque pertenezcamos al amplio acervo de los que no conocen nada seguramente nuestra ignorancia es oceán pero a veces no solamente porque lo intentamos los temas por lo que manifestamos preocupación también es porque quizás en un concepto diferente de la industria que no tenemos la industria sí, por favor yo desde luego si fuera vigilado y controlado por alguien como Alejandro no tendría nunca para que el problema porque es un hombre que comprende la industria que comprende todo y que puede como le ha dicho hacer las cosas de forma agresiva lo que pasa es que no deja de tocar que podamos estar viendo sin ningún rubor ser y está maravilloso como el rubor en donde hay escenas desde que alguno le saca los dilanillos hasta coitos varios etc etc y nos tenemos preocupados de quien ve esto como se ve la reacción que hay quien lo está viendo que se puede ser que puede ser controlado a través de otros mecanismos que hay en la televisión digital y esto lo tenemos asumido y sin embargo cuando entramos en el enfermer en el que al principio es alguien que entra en el medio y que quiere disfrutarlo y que al principio es alguien más abierto que ve la televisión que ve la televisión que ve la televisión más pasiva pues entonces ahí vamos a controlar a musilarlo privacidad y cosas de esas entonces a mí no puede por menos rechocarme que se nos pida crecer el consumo hay fea de hacer hay que salir de esta tonina y tal y que los medios como la publicidad los que contribuyen en gran manera a esto pues sean puestos en interdicio y con problemas y os digo esto viendo a lo que ha dicho Alejandro y para lo que ha estado un poco en cuanto a todo de la medición hombre al final todo llega o sea si verdaderamente es importante el que para la industria haíamos esperado pues igualmente la medición llegará y será importante y lo tendremos mejor todavía que esto lo que ocurre es que me parece que ya en este aspecto estamos cargando y por lo tanto todavía los planes siguen siendo apredorante en general y creo que es un problema que algo como la publicidad comportamental podría ayudar en una manera creo que sería un impulso hacia adelante fantástico y eso traía más impulso a consumo traía más impulso a todo y además subliminando mucha información lúdica todo lo que sobra de un lado tenemos que concentrarlo y cuando ha dado los tres tipos de funcional para que realizamos la clima simplemente que aquí solo no puede reconocer aquella habilidad tecnológica que la mano que la que la que la que la que la sólo la poder reconocer en el momento en que ese usuario es el que la vuelve a entrar en contacto con ese entorno tiene que ver con la cera de vida como agencia digamos y lo único que haces es que lanzas una marca que te permite reconocer a este navegador cuando vuelve para que tú le lances un mensaje de dentro pero no solo hay cookies de la publicidad con color documental en toda la publicidad digital hay cookies publicamos las cookies para segmentar una cosa tan sencilla con la frecuencia a ver cuantos impactos de nuestro usuario no queremos lanzar a la misma persona o al mismo navegador todos los días lanzando la campaña publicitaria si es una pieza muy atractiva entonces simplemente para eso se basa el cookie ya está en el navegador y ya estuvo ya vio la publicidad descargada, vamos a lanzarle otra porque no quiero que me vean todos los días para volver aquellos que borran las cookies que yo siempre os pido las que se me van a mostrar y vosotros borran las cookies que siempre hay muchos que no trabajan y vosotros entonces te pasará no te vas a tener que ver todo un día en el mismo coche cuando entra a su medio de la mañana eso es un rollo porque te cargas todos los días te reconoces como la misma persona como distintas personas contenido y nadie habla sobre ello pero en televisión tenemos la opción de cambiar el canal si yo estoy navegando por una página y me aparece entro en la página de Crocs y luego entro en Youtube y veo publicidad de Crocs que no quiero ver ya publicidad de Crocs porque ya tengo la información y me vuelve a salir, y me vuelve a salir, y me vuelve a salir incluso entro en Facebook España y me dice y tengo la opción de quitar la publicidad me dice ¿por qué quieres quitarla? bueno, porque no me interesa y si me sigue saliendo no tengo la opción estos países lo están haciendo están dando la oportunidad de la libertad porque de eso se trata la libertad de quitarlo o de ver lo que tú quieres consumir entonces me parece que sí, que sí o sea, sí entiendo el lado de ustedes como anunciantes de que a ustedes les interesa que a nosotros nos informemos sobre sus productos yo lo entiendo pero yo también quiero tener la libertad de cambiarlo o sea, de eso se trata entonces, claro, yo sí siento que se está diciendo para el consumidor es muy importante esta información pero no es que somos malos es que yo entiendo que se quiere hacer una base en la industria es verdad o sea, yo lo entiendo perfectamente de eso se trata pero también, o sea yo no creo que tengan que imponérnoslo porque al final cuando yo voy a la tienda yo no me acuerdo del comercial o si el comercial me lo convence muy bien pero yo también soy un consumidor crítico y yo llego y comparo y veo cuál tiene más grasa o cuál cuesta menos entonces creo que de eso se trata un poco o sea, no yo sí siento que debemos tener otro regulo o sea, la publicidad tiene que tener otro regulación tenemos que tener la libertad de escoger qué es lo que queremos consumir o sea, a mí me llega viralmente la publicidad ayer hablábamos de eso en el social media supuestamente el consumidor es el que marca la pauta pero aquí no está sucediendo eso ¿entiendes? entonces yo sí o sea, sí me parece que es eso o sea, yo no es que no quiero consumir publicidad sí quiero consumirlo pero quiero consumir lo que me interesa y no quiero que me rastreen para que yo vea la publicidad porque cuando me la imponen no me gusta claro claro sí yo quería como decir si tenía alguna pregunta para alguien no, pero ha defendido ha defendido al menos se malinterpreta en el judicio entonces yo no digo que iba a contestar a contestar no, 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 no siento bueno yo no, 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 no no, 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 no no, 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 no pero lo que quería contestarte es que en realidad lo único que es posible es que hay que tener la oportunidad para que no te rastreven para que no te manden el mensaje de lo que el servidor de la publicidad fue sin ver que aquí te interesa pero realmente desde el momento que tú estás trabajando por una página web descargando información gratuitamente que una empresa ha tenido que redactar que elaborar que poner en la red que subir a un servidor que trabajar y que gastar y que invertir para que tú la puedas disfrutar tú tienes al final que la publicidad igual que la ves en la tele entonces lo único que están diciendo pues que prefieres que te delante la publicidad de un casino o de cualquier cosa que aquí pueda interesarte a que sepa que como tú has estado en la página web de un muchillo pues te estén masacando por ese mismo por ese tipo tanto porque tú la publicidad vas a tener que igualmente igual si es la publicidad de la radio y no la gente de la radio pero la publicidad está ahí porque la vida de todos los medios de comunicación no sólo es el país sino que todos los países del mundo entonces como no pagamos estamos acostumbrados a no pagar ni por la tele ni por la radio casi por la prensa porque ya no podemos evitar ni por ningún convencido que hay personas detrás que hay empresas que trabajan mucho dinero en sus casas en los servidores en los cargos en todo eso la publicidad tiene que existir con toda la idea de protección y gracias precisamente a esos anunciantes que estamos de un... de meditando ¿se dice? de meditando aquí pues que sale que tenemos que tenemos la oportunidad de tener esos contenidos que los interesar de forma adaptabilita entonces lo único que estamos haciendo es la autorregulación para que no se pueda manipulizar tu interés y que te pueda lanzar que te pueda lanzar que te pueda interesar potencialmente la publicidad es a ti que te va a hacer pero que te va a lanzar publicidad o sea que no hay que no te dan de publicidad porque el momento que tienes con generales tienes publicidad asociada a la publicidad y si la quieren no, pero es que lo que yo decía no era que no quiero conocer publicidad yo diciendo que sí quiero... pero no no necesariamente tiene que ser que me tenga que seguir la publicidad a mí o sea yo o sea si yo quiero si ya yo entré a la página de mi cross porque me tiene que seguir sabiendo de la publicidad o sea quiero ver algo distinto o nuevo que me guste más ¿no? que te sorprenda o que te... Hola Sí, me da muy rápido mi nombre es Javier Silvén y te hago lo que te hago en una plataforma hacer ver como hay para ver